Tu compañero en el cuidado de la mamá. Este ha sido el lema de la jornada informativa sobre productos para las fases de curación y recuperación del cáncer de mamá que ha acogido el Colegio de Enfermería de Alicante. La jornada organizada por el área de formación del colegio ha servido para dar a conocer entre el colectivo enfermero las diferentes soluciones de productos para las fases de curación y recuperación desde el inicio de la terapia. La enfermera es la que va a atender directamente a la paciente, la que habla con ella, la asesora, la puede explicar. Normalmente las dudas que tiene la paciente se los va a plantear a la enfermera. Entonces, con más información podemos dotar a la enfermera, más fácil será la explicación luego para la paciente. Amoena, la empresa especializada en este ámbito, ha sido la encargada de realizar esta actividad. Amoena no para de sacar soluciones nuevas y estamos aquí para eso, para compartir con ellas y enseñarlas las novedades que hay para sus pacientes, para ayudarlas en ese camino hacia su recuperación. De este modo, las enfermeras asistentes han podido conocer las últimas novedades que han salido al mercado y que mejoran el acompañamiento a las mujeres afectadas en su camino de vuelta a la vida normal. La prótesis de mama con cámara de aire. Esta prótesis de mama ha sido reconocida con cinco premios a nivel mundial. Es la primera vez que ortogan un premio de este tipo a la prótesis de mama. Se adapta tanto al contorno de la mujer, de su pecho torácico, y proyecta también el volumen de la mama. Una jornada que, además de servir para actualizar ideas y productos de acompañamiento, ha puesto de manifiesto la importancia del papel fundamental de la enfermería en los casos de cáncer de mama.